Vuelve el concurso de Belénes y Árboles de Navidad que cada año por estas fechas pone en marcha a Laurín Televisión. El lunes 25 de noviembre se abre el plazo de inscripciones y la gala de entrega de premios se celebrará el 20 de diciembre. Desde el Ayuntamiento de Laurín y Grande y distintos colectivos del municipio ponen en marcha un acto para el próximo lunes 25 de noviembre con el que quieren conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Comenzará a las 9 de la mañana en la Plaza Baja. En este sentido, en el pleno ordinario de esta mañana se ha aprobado una moción institucional en la que todos los grupos políticos muestran su apoyo a la lucha contra la violencia hacia la mujer. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno celebrará mañana en su Casa Hermandad una misa en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, y la Asociación Musical Manuel Amador ofrecerá un concierto el domingo que incluirá una recreación histórica como gran novedad de este año. Muy buenas noches y sean bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es jueves 21 de noviembre y como ya saben la Navidad está a la vuelta de la esquina y seguro que muchos de ustedes ya piensan en decorar sus hogares para estas fechas. Un año más pueden ganar premios con el concurso de Belenes y Árboles Navideños que organiza Radiotelevisión a Laurín el Grande. El próximo lunes se abre el plazo de inscripción. El concurso de Belenes y Árboles de Navidad de Laurín Televisión abre su plazo de inscripción desde el próximo lunes 25 de noviembre hasta el 16 de diciembre. En sus 11 años de vida ha ido calando entre vecinos y asociaciones para fomentar la decoración navideña más tradicional. Es una manera en que los vecinos de Laurín el Grande abren un rinconcito de sus casas para que se cuelen las cámaras de Laurín Televisión y podamos ver esas obras de arte que se hacen en torno a una tradición tan nuestra como es la del portal de Belén y también en los últimos años con la participación, con la inclusión en este concurso de los árboles de Navidad. Para los particulares que deseen presentar sus Belenes existen dos categorías en función de sus dimensiones. Una para los que tengan más de metro y medio cuadrado de superficie y otra para los que tengan un tamaño menor. Habrá tres premios para cada categoría. Para participar pueden hacerlo escribiendo un WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. En el caso de las asociaciones el jurado otorgará un único premio independientemente del tamaño del Belén. Además habrá un premio especial al Belén más original y creativo. En cuanto a los árboles de Navidad para participar pueden publicar una foto en Facebook o Twitter con el hashtag ATVArbol19 o pueden enviarla también por WhatsApp a Laurin Televisión. Desde el Ayuntamiento, desde Laurin Televisión, pues queremos animar a todos a que participen en este concurso. Queremos dar las gracias también a los numerosos patrocinadores, empresas colaboradoras que son las que al final entregan los premios que hacen que la participación también cada año sea mayor. Un equipo de Laurin Televisión visitará a los Belénes junto con el jurado durante la tarde del 17 de diciembre. La gala de entrega de premios será el 20 de diciembre en la Casa de la Cultura. Ya lo saben, a partir del próximo lunes pueden inscribirse al concurso de Belénes y Árboles de Navidad de esta casa. Pues ya lo saben, anímense a participar. Vamos con más asuntos y les contamos que el próximo lunes 25 de noviembre a Laurin el Grande se sumará la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para ello, desde el Ayuntamiento se ha organizado un acto simbólico de repulsa contra la violencia machista que comenzará a las 11 de la mañana en la Plaza Baja y para el que pide la asistencia de todos los vecinos. Desde el Ayuntamiento y bajo el lema Yo no soy cómplice, se ha presentado el cartel y el programa de los actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Unos actos en los que colaboran diferentes colectivos de la localidad. Son unos actos que cuentan con la participación del Consejo Municipal de la Mujer, la Corporación Municipal y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Laurin el Grande. Igualmente, cuenta con la participación de asociaciones como Nerea, Afibroal, Alamur y Crece con Nosotras, así como los institutos de la localidad. Los actos comenzarán a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Baja. Con un reparto de los lazos típicos de condolencia por las 52 asesinadas este año, propaganda y publicidad sobre el Centro de Información a la Mujer y contra la violencia machista. Y después haremos el muro contra la violencia. Una forma simbólica de mostrar el rechazo total contra los asesinatos machistas. Una violencia contra la mujer que va en aumento. Según las estadísticas, cada año mueren más mujeres y más jóvenes. Tras la Plaza Baja, los actos continuarán. Los actos de la Plaza Baja culminarán con una marcha hasta la biblioteca, donde se ha instalado o se instalará una pancarta con los nombres de las 52 mujeres asesinadas. Allí guardaremos un minuto de silencio y finalizarán los actos de ese día. El objetivo de este acto es la unión de nuestras voces para reclamar la erradicación de todo tipo de violencia. Así como concienciar a los vecinos de todo tipo de edad sobre la importancia de luchar contra esta laca social. Así como fomentar los valores como son la igualdad y el respeto. Desde el Área de Igualdad invitamos a todos y todas a participar en este tipo de iniciativas para mostrar su repulsa contra todo tipo de violencia. Desde el Área de Igualdad y el Centro de Información a la Mujer, trabajan los 365 días del año para concienciar de este problema a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes. Nosotros colaboramos mucho con los distintos colegios y los institutos porque estamos totalmente convencidos que desde pequeños es cuando hay que educar en igualdad y en el respeto. Si nosotros conseguimos que nuestras hijas e hijos se eduquen en una convivencia donde se respete a la mujer y los derechos de la mujer y donde nos tratemos en igualdad, probablemente en generaciones futuras conseguiremos erradicar esta violencia. En este sentido, han puesto en marcha el concurso de lemas contra la violencia para que los jóvenes se sensibilicen y reflexionen sobre este problema, un concurso a través de redes sociales que finaliza mañana. Asimismo, se ha colocado la señal símbolo del corazón roto en los institutos y otras localizaciones del municipio en la que durante 2020 se prenderán un lazo negro por cada mujer asesinada por violencia machista. Unos corazones que ojalá quedaran vacíos de lazos. Mientras tanto, actos como el del lunes seguirán siendo necesarios y desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos que lo deseen a sumarse el lunes a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Baja. Y en relación a esta conmemoración, en el Pleno Ordinario de esta mañana se ha aprobado una moción institucional ratificando la unión de todos los partidos políticos con representación municipal para erradicar la violencia hacia la mujer. Uno de los puntos tratados en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre ha sido una moción institucional que recogía diversos puntos encaminados a continuar la lucha contra la violencia hacia la mujer. Unos acuerdos que ha enumerado la alcaldesa Toñi Ledesma. Considerar las políticas de igualdad entre los hombres y mujeres prioritarias e irrenunciables porque atacan de raíz esta violencia. Trabajar de forma coordinada y conjunta a todas las administraciones en todos sus niveles en las medidas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, para que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa. Destacar la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y la sociedad civil, especialmente las asociaciones de mujeres y grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista. Considerar la maternidad como un factor de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de maltrato junto con la pobreza, la dependencia económica del trabajador, la situación de discapacidad o el embarazo. Todas las fuerzas políticas se han sumado a esta moción, ratificando su unión en la lucha contra esta lacra social. Y les invitamos a que se queden con nosotros tras este informativo y disfruten del inicio de la nueva temporada del programa de cerca, en el que conoceremos a María Teresa Pérez Caballero, de la Asociación Demeter por la Igualdad. Si ayer 20 de noviembre celebrábamos el Día Universal del Niño, el próximo lunes 25 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Menores y violencia de género se unen en la Asociación Demeter por la Igualdad, protagonista del programa de cerca, con el que esta noche tras el informativo arranca la nueva temporada de este programa. Después de este informativo, a partir de las 10 de la noche, tienen una cita con un nuevo programa de cerca. En esta ocasión hablaremos con María Teresa Pérez Caballero Molina, que es la directora de programas de la Asociación Demeter por la Igualdad. Hablaremos de violencia de género. No se lo pierdan. La Asociación Demeter por la Igualdad es una ONG de ámbito nacional con sede en la ciudad de Málaga. Nace en el 2008 con el objetivo de ofrecer atención e intervención integral a niñas y niños que han vivido experiencias de violencia de género. Si quieren saber más acerca del trabajo de esta asociación, ya saben, esta noche tras el informativo en el programa de cerca, entrevista a María Teresa Pérez Caballero. Y cambiamos ahora de asunto y les comentamos que la hermandad de nuestro padre, Jesús Nazareno, ha organizado una serie de actos para llevar a cabo esta festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, con una misa que se celebrará mañana viernes en la Casa Hermandad y su tradicional concierto de la Banda Sinfónica, que se celebrará el sábado 30 de noviembre en el Teatro Antonio Gala. Mañana, día 22 de noviembre, se celebra la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Una festividad muy esperada en la localidad, ya que son muchas las personas aficionadas a la música. La hermandad de nuestro padre, Jesús Nazareno, como viene siendo tradicional cada año, ha organizado una serie de actos religiosos musicales para celebrar esta festividad. En primer lugar, mañana viernes tendrá lugar una misa en la Casa Hermandad a partir de las 8 y media de la tarde. Nuestra Real Hermandad va a celebrar en la Casa Hermandad de Calle Nueva una función religiosa en honor de Santa Cecilia. Una santa que es muy importante para muchos hermanos y hermanas de Jesús y para todo el pueblo de Laurín el Grande. La tradición musical de nuestra Real Hermandad es muy grande y en esta Eucaristía van a estar representados tanto miembros de las bandas de música como los de las diferentes bandas de corneta y tambores, de las dos bandas de corneta y tambores que posee nuestra Real Hermandad. Y la celebración de la patrona de la música continuará para los moraos de Laurín el Grande la próxima semana con el concierto de su banda sinfónica. El tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de la música, que va a correr a cargo de nuestra banda sinfónica bajo la dirección del maestro don Francisco Aguilar Lima, va a tener lugar el sábado siguiente, el sábado 30 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Antonio Gala de Laurín el Grande. Invitar a todos los hermanos y hermanas de Jesús, a todo el pueblo de Laurín el Grande y en general a todos los amantes de la música a que participen en estos tradicionales actos con los que finaliza nuestra Real Hermandad cada año el mes de noviembre. Dos actos en los que la música cobrará protagonismo de diferentes formas y con los que la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno mostrará la importancia y relevancia que la música tiene para la hermandad. El Otoño Cultural también incluye en su programación el tradicional concierto en honor a Santa Cecilia de la Asociación Musical Manuel Amador, que este año contará con una recreación histórica como gran novedad. La cita es el próximo domingo a las 12 y media de la mañana, también en el Teatro Antonio Gala. La Asociación Musical Manuel Amador realiza desde 1987, año de su fundación, su ya tradicional concierto en honor a Santa Cecilia. Para sus componentes, la actuación del próximo domingo en el Teatro Municipal Antonio Gala es la más importante del calendario. Un privilegio para la banda, para la asociación, poder participar y organizar el concierto allí, por la acústica que tiene, por el escenario, por el ambiente que se crea en el teatro. Es un lugar privilegiado para este tipo de actos. La asociación siempre trata de innovar en su repertorio y de que el público asista con la expectación propia de disfrutar de una actuación que le sorprenda. Como gran novedad de este año, la banda ha contado con la colaboración de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831 y la Asociación Histórica Málaga Recreadora. Van a colaborar con nosotros en la puesta en escena de quizás de la obra más importante que vamos a interpretar en el concierto. Y bueno, va a ser algo totalmente novedoso. El concierto forma parte de la programación del Otoño Cultural y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Bueno, pues desde aquí hago una invitación para que el próximo domingo, 24 de noviembre, pues a las 12 y media de la mañana en el Teatro Antonio Gala, asistan al concierto que organizamos con la colaboración del Ayuntamiento y que este año pues va a ser bastante novedoso y pienso que el público que asiste pues va a disfrutar de un buen concierto y de un rato bastante agradable. Tras el concierto en honor a Santa Cecilia, la siguiente actuación de la Asociación Musical Manuel Amador será el concierto de Navidad que cada año organiza el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Y vamos a informarles a continuación de otro acto para este próximo fin de semana, en este caso de carácter solidario. El CEPELINBAR se ha sumado a la campaña de Unsi por la Vida contra el cáncer de próstata en la que colaboran muchos colectivos como el propio Ayuntamiento. Será con una fiesta solidaria la tarde del sábado en la que además de ayudar a recaudar fondos a este fin, podrán disfrutar de la actuación de Cuatro en Raya. Cada vez son más personas y colectivos los que se han unido a la campaña de la Asociación Unsi por la Vida, denominada Noviembre Azul o Movember, que se impulsa en todo el mundo con la intención de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de próstata y testículos, además de sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. El Club Deportivo Alaurino ha sido uno de los últimos en sumarse, una iniciativa con la que también pueden colaborar asistiendo a la fiesta solidaria que el CEPELINBAR tendrá este sábado a partir de las cuatro de la tarde con la actuación de Cuatro en Raya a partir de las seis, grupo en el que figura el autor del himno de la Asociación, Juan Martín. Vive, nace de la necesidad de sensibilizar a la población sobre el cáncer de próstata. En la asociación hemos propuesto esta campaña con la intención de acercar la prevención a un público más masculino, porque, por ejemplo, el cáncer de próstata es un cáncer que tiene cierta repercusión en el ámbito masculino y quizás no es tan resonado. Bueno, a veces en el CEPELINBAR surge cuando vimos la campaña que estaba realizando Unsi por la Vida, pues decidimos poner en contacto con ellos para ver de qué forma podíamos colaborar. Y si llegó, bueno, ya nos dijeron, pues podríamos hacer una fiesta, digamos, con el objetivo de concentrar todo el fin de esta campaña en una fiesta en nuestro local, en el CEPELINBAR, en este caso. Ya saben que tienen muchas opciones de colaborar con Unsi por la Vida en este noviembre azul. La fiesta solidaria de este sábado 23 es una de ellas. También pueden publicar o enviar a las redes sociales de este colectivo fotos con los conocidos como Bigotes Solidarios. Pues ya lo saben, ya tienen plan para este próximo sábado por la tarde. Nosotros vamos a darles a conocer la información del tiempo para mañana viernes. El tiempo previsto en Alaurín el Grande para mañana viernes 22 de noviembre es de cielos cubiertos con lluvia durante toda la jornada. Los termómetros permanecerán estables entre los 11 grados de mínima y los 16 grados de máxima. El viento soplará predominantemente del suroeste de hasta 20 kilómetros por hora. Y a continuación de nuevo les invitamos a que nos manden fotos con encanto de la localidad con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Fotos como estas. Y llegados a este punto del informativo vamos a recordar las noticias del día resumidas en titulares. Vuelve el concurso de Belenes y Árboles de Navidad que cada año por estas fechas pone en marcha Alaurín Televisión. El lunes 25 de noviembre se abre el plazo de inscripciones y la gala de entrega de premios se celebrará el 20 de diciembre. Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y distintos colectivos del municipio ponen en marcha un acto para el próximo lunes 25 de noviembre con el que quieren conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Comenzará a las 9 de la mañana en la Plaza Baja. En este sentido, en el pleno ordinario de esta mañana se ha aprobado una moción institucional en la que todos los grupos políticos muestran su apoyo a la lucha contra la violencia hacia la mujer. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno celebrará mañana en su Casa Hermandad una misa en honor a Santa Cecilia, patrona de la música y la asociación musical Manuel Amador ofrecerá un concierto el domingo que incluirá una recreación histórica como gran novedad de este año. Y con el repaso a los titulares llegamos al final de este informativo. Les dejamos con las mejores imágenes de la iluminación azul que ayer tenían la Biblioteca y la Plaza de la Legión con motivo de la celebración del Día Universal del Niño. Ya a partir de las 10 podrán ver el estreno de la nueva temporada del De Cerca en el que Rocío Molto entrevistará a María Teresa Pérez directora de programas de la asociación Demeter por la Igualdad y ya a continuación podrán quedarse con el programa especial del Rally BTT para Escuelas de A la Orina el Grande. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, en nuestras redes sociales y como siempre mañana aquí en Noticias ATV. Muy buenas noches y hasta entonces. Nos vemos. ¡Gracias! ¡ gitu ya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.